Gracias por ver el video. 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 Gracias. La naturaleza es bella. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no ves la belleza de la vida? La flor de aprendizaje que nace de cada herida. ¿A qué temes? Tal vez a perder lo que no tienes. Morir no es más que hacerse hueco para otro que viene. ¿Por qué corres, peregrino? Calma ya tu fiebre. Sabe más del camino. La tortuga que la liebre. Así que saborea lentamente. No vivió más aquel que vivió más, sino el que vivió plenamente. Contempla nuestra dádiva como el sol desde arriba se derrama sobre el pájaro en la canción de la vida. Tu casa es pequeña pero infinito es tu jardín. Todos somos ricos, heredamos la fortuna de existir. Desvela ese sencillo misterio y serás feliz. Haz lo que amas, no lo que el mundo espera de ti. Y no temas a las piedras del camino, amigo mío. Pues las piedras del camino son el camino en sí. ¡Wow! Hay algo que dice Dalai Lama, que se me viene a la mente cuando escucho esta canción. Dice, los hombres trabajan... No voy a decir exactamente en sus palabras, sino lo que yo entendí de ese mensaje. Nosotros los hombres trabajamos día y noche, se puede decir, sin alimentarnos, sin dedicar mucho amor a nuestros seres queridos, sin nada por obtener dinero. Y en ese transcurso, nosotros no vemos lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es sufrir. Por llegar a ser supuestamente, entre comillas, multimillonarios, ¿no? Pero cuando ya tenemos supuestamente el dinero, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo está tan dañado que nos exige descansar. Entonces, ¿qué empezamos? A enfermar. Y el dinero que hemos supuestamente acumulado, gastamos por recuperar nuestra salud. Y es lo mismo que yo entiendo de esta canción. Tenemos todo en la madre naturaleza, pero la codicia, la ambición. No vemos lo que los demás hermanos que viven en las provincias, en los cantones, ¿cómo viven? Normal, sin tener tanta avaricia. Cuando cambian de idea, cuando nosotros vamos con las ideas de capitalismo y tantas cosas, ya el egoísmo, la envidia, todo empieza a crecer. Y ahí ellos cambian su manera de pensar. Piensan de manera egoísta. Porque las personas antiguas no pensaban de esa manera. Pensaban en comunidad. Para el bien de todos. Todos se ayudaban entre todos. Nosotros no nos ayudamos. Nosotros somos egoístas. Priorizamos nosotros. También no priorizamos, como decir, lo que es la familia, el amor. Eso no priorizamos. Priorizamos cosas que no nos llenan. Pensamos que sí nos van a llenar, pero no nos llenan. Es un vacío. Y ustedes dirán, entonces, ¿tú por qué haces vídeos? Yo hago vídeos porque me gusta aprender. Sí, es evidente que busco algo de dinero. No para mí. Hay otro plan que a principios de este canal lo expliqué. Y muchas veces me preguntaron las personas que se acercaban al canal o querían saber qué era el objetivo de mi canal. También lo expliqué. Pero no quiero irme, no quiero salirme, mejor dicho, del tema. Pero espero que ustedes lo entiendan. No sé cómo lo verán ustedes, pero es así. No sé cómo lo verán ustedes. No sé cómo lo verán ustedes. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.